Mandojones, haciendo la rita de mone Tu eres cagón de los periños Tu visita tu eres una nunguillón Quiero que te haga que baila tu boli Tu sabes que voy a ir a la boli Nunca olvides de dame tu rogación Porque el cual le llego sin limitación No dejemos una pa' mañana Solo fíjame la llama Ven y fumemos marihuana No dejemos una pa' mañana Solo fíjame la llama Ven y fumemos marihuana No dejemos una pa' mañana Y para donde esta mañana Contigo quiero dormir yo es de placer De que te gustó siempre escuchar mi canción Que va a haber problemas que siento en mi costa de ayer Vamos a llorar sin mi merced Bailemos en una pista de gareno Vamos a beber con mi costa también Esa bruquecita pa' menos si todo está fina Vaya le gusta quedarte conmigo en los hoteles No se nos fumamos fino la voz hasta fina Yo sé que te gusta mi coste verde y yo la coste Si quieres nos vamos con fuerte que nadie lo note Bueno yo le pago va a buscarte importante Le hay algo perteniente ¿Casi hay o no? Casi hay como hay que... Casi hay en la parte que hay que... Ya martito A la menorete ¿Qué es lo que queda? 25 65 pe 65 6 65 65 65 Ram donde Raqueto Ram donde y Graqueto Un millón Cerramos con un millón Cerramos con un millón Arrête Hay que arreglar el lugar Oye, hola, para toda mi gente Enfasis Para dar información Para que no pueda ir Para que no pueda ir Para que no pueda entrar Voy a estar llegando Y estar grabando ahí Para que el ratón Para que el ratón